Muy buenas tardes, sede de la Unión Cívica Radical en este momento acaba de ingresar el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, para llevar adelante una conferencia de prensa al tiempo que ha sido recibido por Ignacio Nacho Palacios, el presidente del comité, Espineta Diego Espineta, y ahora está saludando precisamente a los que se encuentran aquí presentes, donde toda la actividad central va a estar en la sede de la filial del Club Atlético River Plate 9 de Jujuy. Ahí se está acercando precisamente para la mesa central, y conjuntamente con ellos va saludando y ahora en seguida va a estar comenzando esta conferencia de prensa. El anfitrión Diego Espineta lo está convocando precisamente para que se siente a su lado. Y en ese sentido vamos a estar escuchando cuál es el mensaje que trae hoy a Noé. Bueno, Diego Espineta, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias por hacerse eco a esta convocatoria, darle la bienvenida a nuestro presidente del comité nacional y gobernador de este Jujuy, y con orgullo precandidato a presidente de la nación, Gerardo Morales. Nos acompaña nuestro precandidato a intendente Nacho Palacios, la vicepresidenta del comité local Yamila Bonelo, y el diputado Ricardo Ullay les dijo, bueno, bienvenido acá a 9 de Julio, y lo dejamos a ustedes para que hagan las preguntas, y muchas gracias nuevamente. Gobernador, es la primera vez que un gobernador, en este caso de Jujuy, llega al distrito bonaerense de 9 de Julio. ¿Qué reflexión le merece eso? ¿Un gobernador? Un gobernador, es la primera vez en la historia de 9 de Julio. Desde la provincia... No, desde la provincia de Jujuy. Ah, desde la provincia de Jujuy. Por eso le dije de Jujuy. Bueno, no, un gusto. Para mí es un gusto visitarlos, bueno, Diego, Yamila, Nacho, muchísimas gracias, y bueno, a todo el equipo por recibirnos, y es un gusto recorrer la provincia de Buenos Aires, que es una gran provincia, con una gran potencia, y estar acá en Nuevo Jujuy. ¿Qué lo motivó a presentarse como precandidato a los argentinos gobernadores? Bueno, la necesidad de encarar siempre en el marco de, junto por el cambio, pero desde la unión cívica radical, el desafío de estabilizar su economía, de ordenar la vida cotidiana de las personas, de poner en marcha una gran transformación productiva también, que genere trabajo, que es lo único que saca a los pobres de la pobreza, también el desafío de, bueno, que creo que es un desafío compartido por la gran mayoría de los argentinos, de que ya el frente de todos deje de gobernarnos, que han hundido el barco, en mi opinión, nosotros dejamos en 2019 equilibrio fiscal, lo único que tenía que hacer el presidente Alberto Fernández era mantener la situación, y no estaríamos con los problemas económicos y sociales que hoy tenemos, lamentablemente han profundizado el déficit de las empresas públicas, de la energía, y han destruido lo que, las fortalezas que tenía la economía, y han agregado un componente más a la crisis, que es el factor político, ¿no? Hay una crisis política tremenda del frente de todos, quebrada la coalición de gobierno, con muchas peleas internas, yo como gobernador nunca he visto un gobierno tan ineficaz, demoran meses en tomar decisiones, lo que no es una característica justamente del peronismo que siempre ha sido pragmático, ¿no? Pero la verdad que lo que yo he visto, he padecido, junto a, le diría a todos los gobernadores del país, es esto, mucha desidia, falta de acción, falta de rumbo, falta de reglas claras, que es lo que estamos convencidos que ve la gente, así que bueno, estas entre otras son las razones que me motivaron a luchar por este desafío, siempre en el marco de mi partido radical. Morales, ¿qué tal? ¿De qué manera es posible esa transformación? En este escenario, con este contexto, con todos los problemas del diagnóstico que todo el mundo conoce, ¿cuál es la salida, de qué manera se lo va a hacer? Mire, a mí me ha tocado gobernar una provincia bastante más chica que la provincia de Buenos Aires, y obviamente también que el país, pero con problemas de una dimensión nacional, ¿no? Teníamos, Milagro Sala era, y es la expresión de la peor cultura de la violencia y de la corrupción en la República Argentina, Bueno, Lázaro Báez, López, etc., un estado paralelo en mi provincia, hoy tenemos un estado paralelo a nivel nacional, las organizaciones sociales manejaron 700 mil millones el año pasado, en mi provincia había eso, cortes de ruta, violencia, terminé con eso, restablecí el orden para recuperar la paz y lograr condiciones de respeto y convivencia que nos permitan demostrarle al país que no somos una provincia inviable y demostrarnos a nosotros mismos que tampoco somos inviables, que somos una gran provincia, así que bueno, eso es lo que hicimos, yo creo que eso es lo que hay que hacer en el país, lo primero que hay que hacer es ordenar, no solo ordenar la vida cotidiana de las personas, sino ordenar la economía, las cuentas públicas, tenemos un plan importante, estamos mucho mejor que en 2015 en Junto por el Cambio, más allá de los ruidos que se ven, nuestras fundaciones han trabajado bien, tenemos un programa de gobierno para estabilizar la economía y poner en marcha transformaciones que generen producción, no tenemos una legislación ya prevista para la micro y pequeña empresa por tamaño, que baje la presión fiscal, que baje el costo laboral, que modifique algunas reglas de la normativa laboral, para la mediana empresa también, en función de las economías regionales también, que miren las distintas actividades, nunca desde la crisis del 85, 89, mediados de la década del 90, crisis del 2001, 2008, 2016, se ha puesto en marcha un programa que ordene la macro, que siempre se ha hecho eso primero, pero paralelamente que ponga a desarrollar la capacidad productiva y la generación de trabajo en el país. Así que bueno, esas van a ser las tareas más importantes que vamos a poner en marcha. No vamos a resolver el problema de la inflación de la noche a la mañana, nosotros tenemos previsto que en un año podemos bajar la inflación a dos puntos por mes, y nuestro objetivo es en los primeros seis meses unificar el tipo de cambio, que hay que hacer muchas cosas para eso, profundizar un modelo exportador, ir saliendo del cepo también, el que le diga que va a resolver la inflación en diciembre, le miente, y el que diga que va a resolver los problemas del cepo en diciembre, tampoco es posible, eso lo vamos a ir haciendo, hay medidas del cepo de las que sí se puede ir saliendo de inmediato para el que exporta, para el que ingresa dólares, para el que invierte dólares desde afuera, hay distintas actividades que por su naturaleza hay que de inmediato, no es cierto, empezar a generar reglas claras. Estamos convencidos que las leyes que hay que aprobar tienen que estar en, y que definan relaciones y condiciones para el que emprende, para el que produce, para el que genera más producción y trabajo, tengan estabilidad fiscal. ¿Cuáles leyes, por ejemplo? Esta que le digo para la micro y pequeña, para la mediana empresa, las que establezcan reglas para la producción, fíjense lo que está pasando en Paraguay, con una baja presión fiscal, y un bajo costo laboral, están generando un crecimiento que no habían tenido en décadas, con un 80% de inversiones argentinas. Entonces, yo creo que tenemos que generar esas condiciones. Pero termino de dar la idea esta de la invariabilidad fiscal. Ahí hay una ley de inversiones mineras de la década del 90 que tiene vigencia, los que entran en los términos de esa ley, los derechos y las obligaciones que establece el Estado te duran 30 años. Es decir, necesitamos leyes que generen reglas claras para el que quiere invertir. Lo que no puede pasar es que el dueño de una pyme, o el empresario, o el productor, se tengan que levantar todos los días, mirar el boletín oficial a ver en qué te perjudican, o en qué te benefician transitoriamente para esto es perjudicarte. Entonces, lo que tenemos en vista es que también trasciendan los gobiernos para que el empresario, el productor único que saca a los pobres de la pobreza, no es el plan, puedan tener reglas claras. En ese contexto, muchos sectores de la institución a la que está haciendo referencia han hablado, y seguramente se han planteado en alguna oportunidad, la importancia de una reforma arquitectaria integral, de posible cumplimiento. ¿En este contexto eso es viable? Es viable, por tamaño de empresa, por nivel de actividad, por tipo de actividad, así de inmediato, sí. Yo cuando llegué al gobierno en Jujuy, en 2015, nuestra Cámara Provincial tiene 48 diputados, no es bicameral, logramos el acompañamiento desde el 10 de diciembre al 31 de diciembre del 2015, aprobamos 37 leyes y marcamos el rumbo, el camino, del que no nos apartamos en estos 8 años. Entonces, en mi opinión, eso hay que hacer, hay que generar medidas transformadoras, nos vamos a animar a generar estas medidas que nadie ha tomado para generar más producción. Yo lo estoy haciendo en Jujuy, no solo con la producción del litio, el turismo que ha crecido, las energías renovables, el cannabis con fines medicinales, puesto en marcha un régimen de promoción de inversión que devuelve entre el 30 y el 60% impuesto a las ganancias y que, para el que invierte, se hace cargo del 931, que es el costo laboral, que es un tercio del costo laboral, que son las contribuciones del empleador. Entonces, en este momento, en esta situación de crisis, tengo 20 empresas que están para instalarse en el parque industrial, donde tenemos, obviamente, no es para todas las actividades, por la limitación que tienen, a propósito 5.000 millones en eso, después voy a poner la mitad de las regalias del litio, pero en Jujuy necesito una burguesía más fuerte, Salta tiene una burguesía más fuerte que Jujuy, Tucumán también, y necesito que generen riqueza, y que generen trabajo, necesito un empresariado más fuerte, que se comprometa con la provincia, y que genere actividades. Yo creo que ese es el camino que hay que transitar. Por eso, también un programa macro de estabilización de la economía es insustentable, no es sustentable en el tiempo, te dura dos años y después se vuelve a caer, sino va acompañado de medidas, de fondos que generen desarrollo, que generen crecimiento, que te movilicen una economía que está... Ahí el otro día estuve en Rosario, en Terragene, que es una empresa biotecnológica que exporta a 80 países. Nosotros, la verdad que tenemos un desarrollo biotecnológico para el mundo tremendo, en la economía del conocimiento es lo mismo. Esta empresa ocupa 400 trabajadores, ellos tenían un plan de inversiones de 100 millones de dólares estos tres años, que el gobierno del frente de todos les ha hecho imposible. Si hubieran invertido esos 100 millones de dólares, hoy estarían ocupando 1.500 trabajadores. Esto es lo que está pasando. En Misiones, o cuando voy a los parques industriales, Almirante Brown, a 3 de febrero, Pilar, o voy al Río Cuarto, o voy al norte de Santa Fe, o en Rosario, en Santa Fe, o en el Gran Córdoba. Realmente tenés empresas que están esperando nuevas líneas de producción para contratar 50, 100, 20 trabajadores. Y cuando empezamos a mirar cuál es el ritmo de actividad y la energía que tiene el que emprende y cómo el Estado le está impidiendo posibilidades, decimos, ese es el nudo que hay que desatar. Así que, bueno, un poco ese es el camino. Yo lo estoy haciendo en Cucuy. En Cucuy nos está yendo bien con esa filosofía, que tiene que ver con el Estado presente, pero eficiente. Yo tuve que resolver 32 años de déficit fiscal. Hoy tenemos equilibrio fiscal. Por eso se puede gobernar, aunque nos discriminen. Nosotros, el Gobierno Nacional, nos frenó todo en la provincia, pero tengo el mayor registro de trabajadores de la UOCRA en este momento, con obras que realizamos con presupuesto de la provincia. Es decir, tenemos Estado presente, con la mayor inversión en la historia en salud, la mayor inversión en la historia en educación. Estoy construyendo 258 escuelas nuevas, 2.000 kilómetros de fibra óptica, entregando equipamiento tecnológico nuevo a los chicos de la primaria y secundaria, con presupuesto y con recursos provinciales. Pero también, una mirada, tenemos todas las empresas que quieran del mundo. China, coreana, tenemos a Toyota, tenemos australianas, canadienses, norteamericanas, europeas. Necesitamos que el país también se abra al mundo. Y queremos dar un debate sobre el MERCOSUR, que se ha convertido en un bloque muy cerrado. Hay que seguir el camino de... Hoy estoy más de acuerdo con lo que plantea la calle Poe, de Uruguay, de libre comercio. Chile tiene más de 130 acuerdos de libre comercio, nosotros tenemos un poco más de 30. Nuestros productores, que inclusive tuve que ayudar en la organización, exportadores de fruta, de Jujuy y de Salta, están empacando en Chile, en Antofagasta, porque el producto sale allí como si fuera chileno y puede entrar a mejores mercados con mejores precios. Entonces, a mí me parece que tenemos que ser inteligentes en eso, porque la verdad que tenemos un gran potencial. Después ni le cuento con el litio, el cobre, Chile exportó 45 mil millones de dólares en cobre, nosotros cero pesos, tenemos la misma cordillera. Entonces, la verdad, tenemos tapado toda una capacidad productiva que nos va a poner como una potencia en el mundo. A mí me parece que por eso necesitamos un gobierno que sea normal, que sea sensato, que tenga sentido común, que haga la cosa bien, que no ideologice. todo, como hace el frente de todos. Siempre buscan un enemigo en algún lado, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es lo que necesita el país. Bueno, en materia de política agropecuaria, bueno, cualquier productor agropecuario de la Pampa Humana le va a preguntar cuál va a ser su política en materia de retención, mucho más que ese dinero lo terminan capturando las industrias que polulan en toda nuestra región. mire, nosotros no vamos a poder bajar las retenciones en el primer tiempo. Primero, lo que hay que hacer es modificar la matriz productiva, es decir, hoy depende prácticamente del campo, el ingreso más importante de dólares a la República Argentina. Por eso siempre la pata encima del campo. Pero bueno, tenemos un mundo que demanda en economía y el conocimiento exportamos 7.000 millones de dólares y en minerales 3.200. Chile exportó 63.000 millones de dólares en minerales. Lo que es el campo para Argentina es la minería para Chile en términos de lo que es la columna vertebral económica y el ingreso de dólares para el país. Nosotros, como digo, tenemos la misma cordillera, 10 años podemos estar exportando 40.000. En 2025, Jujuy, Salta y Catamarca vamos a exportar 12.000 millones de dólares en litio solamente. Después va a venir San Juan con el cobre, después los proyectos de Salta y Catamarca, hay un pequeño proyecto en Jujuy. Es decir, eso es lo que viene. Vaca muerta. El año que viene vamos, la inversión del año pasado en Vaca muerta fue 5.000 millones de dólares, este año va a ser 7.000 millones de dólares. El año que viene ya en 2024 vamos a exportar 6.500 millones de dólares más en crudo con un oleoducto que han hecho las empresas privadas hasta Bahía Blanca. Y vamos a empezar a exportar gas. En 2025 ya vamos a sustituir el gas que le importamos a Bolivia que entra a 12 dólares en el millón de BTU, va a llegar al norte a 3 dólares. Hoy en el norte nuestra industria está pagando 8 o 10 dólares porque está subsidiado pero el costo real para el país es 12 dólares. Entonces va a llegar el gas de Vaca muerta y lo vamos a poder exportar a Bolivia, a Brasil, perdón, por los ductos de Bolivia. Y después vamos a poder exportar si sale la ley de GNL y se pone en marcha la construcción de la planta de liquefacción en Bahía Blanca con 3 barcos que están comprometidos por Petronas vamos a empezar a exportar gas de Vaca muerta. Entonces en la medida en que no dependamos solo del campo y empecemos a tener cuentas con Vaca muerta, con el litio, con el cobre, con Economía y el Conocimiento, un modelo exportador, bueno, uno tiene un kiosco que vende más cosas de pronto, un almacén que vende más. Entonces eso nos va a permitir bajar la retención. Así creo que hay que bajar la presión fiscal de inmediato por tamaño de empresas y en algunas actividades de inmediato. Eso nos va a llevar a blanquear más del 40% de la economía informal. Es decir, yo mire con la exención de impuestos que estoy generando en la provincia, el Estado va a recaudar más. Estamos poniendo cero impuesto de ingreso bruto y además estamos devolviendo ganancias y también nos hacemos cargo de, como digo, el 931. Pero realmente el movimiento que estamos viendo que se está generando en nuestros parques industriales y en la zona franca que tenemos en Perico va a superar holgadamente pero además va a generar trabajo y un movimiento económico. Entonces me parece que ese es el pensamiento que hay que tener para un país que la verdad a mí me jode mucho, me da bronca. No es porque yo me crea mejor que como argentino que los paraguayos. Nada más digo, tenemos un país mucho más potente. Entonces me jode mucho que el 80% de las inversiones en Paraguay sean argentinas porque no pueden poner la plata acá. Usted hablaba de energía, desarrollo ahora dentro de esa infraestructura necesaria. ¿Qué análisis tiene el sistema energético acá nosotros en esta parte se sufre en la parte de transporte o de generación? ¿Qué mirada va a ser? Mirá, ahí hay mucho para hacer. Hay una segunda etapa del plan Renovar. Mauricio Macri había puesto en marcha el plan Renovar y generamos 5.000 megavatios más de renovables. Yo tengo un plan de 8.000 a 10.000 megavatios con plantas solares pequeñas que ya estoy haciendo en Cucuy estoy haciendo 100 megas. Nosotros tenemos una planta de 300 megas y acá está Willy que es el presidente de Cauchari que le vendemos al Interconectado. Ahí vamos a facturar en 20 años hemos ganado la Renovar 1.0 1.200 millones de dólares la ganancia de la provincia de 500 millones de dólares con eso pedí un préstamo en CAF de 300 millones de dólares y con eso estoy construyendo las escuelas con recursos propios. Pero además empecé en 96 megas con plantas de 6 a 12 megas que van dispersas que las colgás directo en la línea de distribución no son plantas grandes con lo que no tenés que hacer una estación transformadora de seccionamiento de línea que te cuesta 40 millones de dólares. Entonces con eso bajás la tarifa el costo del energíado bajás a 50 dólares. Hoy el promedio está en 95 dólares. Esos 96 megas yo se los voy a poder vender al comercio y a la industria para que tengan energía a mitad de precio. Esos 100 megas acá en Buenos Aires podés hacer 2000 megas distribuidos de solar y de eólica desde Bahía Blanca. Entonces y ahí podés jugar con bajar la tarifa para los sectores porque hoy están subsidiados la residencial del más bajo nivel. Y vos tenés el comercio y la actividad productiva que no podés generarle una buena tarifa. Ese esquema de 2000 megas le podés generar una mejor tarifa para la producción. Así que hay que ir por ahí y después pienso impulsar rápido la ley de hidrógeno verde. La Patagonia especialmente tiene una gran potencia. El precio del kilogramo de hidrógeno verde en el mundo está en 9 dólares. Nosotros con los vientos que tenemos en el país que somos una de las regiones del mundo más competitivas del mundo podemos producir el kilogramo en 3 dólares. Se estima que en 10 años la demanda de hidrógeno verde el hidrógeno verde es como el gas. Las cañerías acá saca gal en este hidrógeno y funciona igual. Verde porque es generado con energía renovable. Entonces en 10 años se estima que el mundo va a demandar Europa está en un plan de cambio de su matriz de energía porque la invasión de Rusia y Ucrania les ha puesto les ha explicitado las falencias en la estructura. Biden ha puesto 400 mil millones de dólares por cada kilogramo de hidrógeno verde que producí te devuelve 3 dólares. Nosotros tenemos que tener una ley también yo le sacaría todas las aranceles de importación y exportación los impuestos que vengan traigan a Vita inviertan. El mundo va a demandar 100 toneladas 100 millones de toneladas de hidrógeno verde en los próximos 10 años. Argentina podría en 10 años producir 15 millones de toneladas de hidrógeno verde. Necesitas mucha energía para eso. Necesitas 300 mil megas 300 gigas de energía eólica. La capacidad de generación de energía es 40 gigas. Es decir es una inversión de 300 mil millones de dólares y no tengo el cómputo de la cantidad de trabajo pero son tranquilos 30 mil puestos de trabajo. Perdón. Si nosotros en 10 años pudiéramos producir 15 millones de toneladas de hidrógeno verde a 3 dólares podríamos exportar 45 mil millones de dólares. Esa es la potencia energética que tiene la Argentina en renovable que sumada la potencia que tiene Bata Muerta en los 25 o 30 años que dure después se va a acabar los autos estos de acá 30 años no van a existir van a ser todos con baterías de litio espero que litio Jujenio y las estaciones de servicio se van a tener que reconvertir también quien tiene estación de servicio vaya pensando que en 30 años es lo que va a ser así que esa es la capacidad y la potencia que tiene en materia de energía la República Argentina como no tienen otros países del mundo. Lo llevo en terreno político que no descubrió por un acto del radicalismo obviamente y como presidente ¿qué mensaje le va a dejar por un lado a los afiliados al partido y por otro lado a la comunidad en su conjunto y después tiene una consideración final para Nacho Palacios un mensaje primero de energía hay que sacar al frente de todo el gobierno es eso un desafío imperioso del pueblo argentino a esta altura así que eso toda la energía y todo el apoyo y además el pedido más allá de las diferencias nosotros somos una coalición que tiene varios partidos que va a tener distintas candidaturas que siempre haya respeto que no nos volvamos locos que siempre haya buena energía y que terminadas las pasos estemos todos juntos trabajando porque la gente espera que hagamos las cosas bien así que le vamos a dejar ese mensaje y que no bajen los brazos y a los correligionarios dejarles el mensaje de que hoy el partido más importante de la coalición más fuerte de la coalición es el radicalismo que crean en eso que crean en nuestro potencial que tampoco quiere decir que no pretendamos dueños de la coalición para nada tenemos que ser respetuosos tiene que haber equilibrio tiene que haber una buena convivencia y la mejor energía para hacer lo que el país necesita bien Nacho ¿cómo ve la recepción del presidente del partido? bueno la verdad que muy contento de que Gerardo nos esté acompañando hoy para nosotros es muy importante por lo que significa ha comentado creo muy bien y todos hemos visto como una provincia inviable como Jujuy políticamente económicamente socialmente la ha transformado es verdaderamente un faro a seguir para para todos nosotros y vemos como cuando las gestiones y el estado está al servicio de la gente se hacen las transformaciones entonces creo que eso para nosotros es muy importante y muy importante que hoy se acerque hasta 9 de julio así que darle la bienvenida a 9 de julio a la cuarta sección electoral la idea de tener una jornada ahora de actividades y bueno vamos a concluir con esta cena y como se decía acá con un mensaje a los vecinos del 9 de julio que viene a escucharlo a Gerardo porque para nosotros lo importante obviamente es el frente pero es ir hacia un país que tenga seguridad jurídica que tenga estabilidad y que sea como lo ha dicho en Jujuy un lugar para transformar ese país que soñaron nuestros abuelos bueno eso es lo que queremos para nuestra Argentina y por eso estamos convencidos que el radicalismo y con Gerardo Morales a la cabeza lo vamos a lograr Juan Naciós Morales ha hablado de la industria del conocimiento bueno precisamente en unos minutos van a estar visitando una empresa que si de conocimiento se trata tiene mucho para decir ¿no? si totalmente queremos mostrarle esa industria del conocimiento aplicado en lo que tiene que ver acá al agro lo que realmente se hace por eso ahora vamos a ir a charlar con la gente de la de la de la de New Holland para poder mostrarle lo que han hecho la verdad que nos parece importante ese potencial que tenemos en nuestras localidades cómo podemos ir desarrollando este tipo de tecnologías al servicio y cómo hace para que podamos crecer y producir cada vez más así que un poco esa es la idea de la recorrida que vea Gerardo lo que se hace en nuestras localidades y obviamente esto que sea también el puntapié para poder copiarlo en distintos lugares y en todo el país ¿se van a entrevistar con un señor intendente de esta nación? también también ahora vamos a tener después la reunión protocolar con un señor intendente y con autoridades municipales que va a ser previo a ir al acto más allá que como candidato precandidato presidente pero como presidente del partido venimos a apoyar a nuestro candidato vamos a visitar al intendente porque tenemos obviamente que seguir reafirmando este clima de convivencia ¿no es cierto? que va a servir para que transformemos la provincia de Buenos Aires hagamos lo que hay que hacer en el país también así que estamos acá también para darle un fuerte apoyo a la nación Ricardo Urgale como diputado nacional por la provincia de Formosa usted es presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja bueno todavía hay deudas que no están resueltas desde lo legislativo para los productores para las comunidades agropecuarias como la nuestra bueno especialmente lo que tiene que ver con lo presentado por el Consejo Agroindustrial Argentino ese es un proyecto interesante que lo trabajamos que lo trabajamos entre todos entre todas las bancadas hubo primero el proyecto que ingresó a la Cámara no era lo suficientemente ágil lo modificamos hoy el proyecto está parado a pedido del Frente de Todos yo como presidente de la Comisión los tenemos para dictamen lo han representado perdió estado parlamentario el Frente de Todos ha dicho espera todos sabemos por qué y no hay ni más ni menos porque como decía Gerardo ideologizan todo entonces en momentos electorales todo lo que pueda ser un beneficio para el sector agropecuario no hay que darlo porque si no se le escapan algunos votos que lo tienen ahí con un discurso contrario a los intereses del sector agropecuario pero sí es una realidad nosotros no tenemos mayorías parlamentarias como para poder impulsar las leyes ningún bloque lo tiene todos somos minorías parlamentarias tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio tenemos ese proyecto proyecto de de seguro agrícola que es imprescindible trabajar ley de warrants los otros días le dimos dictamen a un proyecto de de agricultura orgánica que es importante de producción orgánica porque fundamentalmente atienda las economías regionales todo lo que es orgánico impulsa todo lo que es el interior del país así que nosotros no podemos hacer lo que el oficialismo hoy nos quiere es muy difícil aprobar un proyecto de ley en dictamen en recinto en el Senado y tener que sortear el veto presidencial si el gobierno el oficialismo no está de acuerdo es inútil forzar la máquina muchas gracias bueno de esta manera el mensaje central del presidente el mensaje central de Gerardo Morales que ha dejado recién precisamente en la sede de la Unión Cívica Radical Nueve Julienses donde pongamos la mayor energía para sacar del gobierno al frente de todos hablando de energía fue el mensaje que está dejando hoy a los nueve julienses más tarde le recordamos va a estar visitando al jefe comunal Mariano Barroso y ya lo adelantó él también el mensaje que le va a estar transmitiendo desde la sede del Comité de Radicalismo con esta imagen de Gerardo Morales junto con Ignacio Palacios y el presidente Diego Espineta dejando la sede precisamente para continuar con la la agenda ya programada muchísimas gracias a tu próximo encuentro